Nunca había confiado tampoco en mí Se ha fundido la luz de todas mis ideas Ojalá saber cómo hacer para ir allí Pero sé ya quién ella cuando estoy a ciegas Si fuera un animal sé que sería un galgo Todos se benefician de que gane algo Corriendo tan deprisa ya siempre que salgo Aguanto la paliza pa' mostrar que valgo Si fuera un animal sé que sería un galgo Si fuera un animal sé que sería un galgo Un día decidí que era mejor lo que decidías tú Que lo que pasaba por mi mente Ese fue el día que se apagó la luz Dejando de ser yo quien la enciende Y ahora están todas oscuras Disfetadas y inseguras Y en los huesos mi figura ¿Dónde está? Si fuera un animal sé que sería un galgo Todos se benefician de que gane algo Corriendo tan deprisa ya siempre que salgo Aguanto la paliza pa' mostrar que valgo Si fuera un animal sé que sería un galgo Si fuera un animal sé que sería un galgo Si fuera un animal sé que sería un galgo Si fuera un animal sé que sería un galgo Si fuera un animal sé que sería un galgo Si fuera un animal sé que sería un galgo ¡Suscríbete al canal!